Estudia, esto es para disfrutar con los compas en el coli No puedes detectar el tiempo de hablar, de reír y vacilar, de triunfar, pide una meta, alcanza No desperdices el tiempo, estás corriendo, no te eches para atrás, ¿qué está sucediendo? Tienes en tus manos una oportunidad, quédate en el cole, lo mejor es estudiar, éxito no es andar en la calle Fingir que todo es bueno, no es el detalle, las drogas y el alcohol, nada te dejarán, pero los estudios supuestres serán Respeto no se gana con arma y el cinturón, se gana con estudios, valentía y dedicación Presta atención, el secreto es la educación, en el cole inicias tu profesión Antocha, clave éxito, demuestra lo que sabes, obtener conocimiento Antocha ilumina, tu mente alternativa, estudios el camino a la vida positiva El tiempo es ahora y mañana hay que pensar, ¿qué decisión tienes pensado tomar? Puedes reciclar y a tu prójimo ayudar, dale la mano al caído y se pueda levantar Rescata los valores y las cosas de verdad, la violencia en el cole, nada te ayudará Esto no es una novela, es la vida de verdad, abre los ojos, tienes oportunidad Se puede respetar a tu mamá y a tu papá y vivir feliz con toda tranquilidad De que en gran orgullo seremos a los demás, promoviendo el respeto y la unión familiar Dale la mano a tu amigo y a tu vecino, caminemos juntos, cambiando nuestro destino Logrando una juventud más que diferente, siendo pura vida, siendo buena gente Yeah, Tony Bucada, imitándote a que sigas en el cole estudiando Ah, estudia, esto es para disfrutar con los compas en el cole No puedes desechar el tiempo de hablar, de reír, ni vacilar, de triunfar Ni de una meta, alcanza, no desperdices el tiempo Estás corriendo, no te eches para atrás ¿Qué está sucediendo? Tienes en tus manos una oportunidad Quédate en el cole, lo mejor es estudiar Éxito, no es andar en la calle, finge que todo es bueno No es el detalle, la troja que el alcohol, nada te dejarán Pero los estudios, su puente serán Respeto no se gana con arma y el cinturón Se gana con estudios, valentía y dedicación Presta atención al secreto, en la educación, en el cole inicias tu profesión Un, dos, tres, clave, éxito, demuestra lo que sabes Obtener conocimiento, la antorcha ilumina tu mente alternativa Estudio es el camino a la vida positiva Un, dos, tres, clave, éxito, demuestra lo que sabes Obtener conocimiento, la antorcha ilumina tu mente alternativa Estudio es el camino a la vida positiva Rescata los valores y las cosas de verdad La violencia en el cole, nada te ayudará Esto no es una novela, es la vida de verdad Abre los ojos, tienes oportunidad Se puede respetar a tu mamá y a tu papá Y vivir feliz, con toda tranquilidad De que en gran orgullo, seremos a los demás Promoviendo el respeto y la unión familiar Dale la mano a tu amigo y a tu vecino Caminemos juntos, cambiando nuestro destino Bienvenidos sean todos hoy A estos pueblos que unidos están Es que a su santana, mora y puriscal Te reciben con su amistad Juegos deportivos 2011 Viviremos con mucho fervor El deporte es vida, sana diversión Disciplina, lucha y pasión Ven, que vamos a vivir Momentos de pasión, de lucha y de ilusión Ven, que vas a disfrutar También vas a soñar También vas a soñar El triunfo alcanzarás Ven, que vas a conseguir Con fuerza y voluntad Las metas a alcanzar Vas a triunfar Juegos deportivos 2011 Como nunca los disfrutarás Es que a su santana, mora y puriscal Siempre los vamos a recordar Ven, que vamos a vivir Momentos de pasión, de lucha y de ilusión Ven, que vas a disfrutar También vas a soñar El triunfo alcanzarás Ven, que vas a conseguir Con fuerza y voluntad Las metas a alcanzar Vas a triunfar Juegos nacionales 2011 Caso Santana, mora y puriscal Con disciplina y esfuerzo Estos juegos disfrutarás Juegos nacionales 2011 Caso Santana, mora y puriscal Siempre los vamos a recordar Estos juegos de la amistad Juegos nacionales 2011 Caso Santana, mora y puriscal Momentos de lucha, de esfuerzo Vengan todos a participar Juegos nacionales 2011 Caso Santana, mora y puriscal Con honor, fuerza, garra y voluntad Tu espíritu en el tecerás Juegos nacionales 2011 Caso Santana, mora y puriscal Cuatro cantones unidos Te invitan a disfrutar Juegos nacionales 2011 Caso Santana, mora y puriscal Juventud de Costa Rica Los juegos vas a ganar Oye ese trombón Ahí no va Pongo al jubilose Caso Santana, mora y puriscal Niac keluarga, mora y purчески Niac sacar Cerro cantones des Reverend Estudia, esto es para disfrutar con los compas en el cole No puedes detectar el tiempo de hablar, de reír y vacilar De triunfar y de una meta, alcanza No desperdices el tiempo, estás corriendo, no te eches para atrás ¿Qué está sucediendo? Tienes en tus manos una oportunidad Quédate en el cole, lo mejor es estudiar Éxito no es andar en la calle, fingir que todo es bueno No es el detalle, las drogas y el alcohol, nada te dejarán Pero los estudios, tu puente serán Respeto no se gana con arma en el cinturón Se gana con estudios, valentía y dedicación Presta atención, el secreto es la educación En el cole inicias, tu profesión, antorcha Clave éxito, demuestra lo que sabes O que no hay conocimiento, la antorcha ilumina Tu mente alternativa, estudios el camino a la vida positiva El tiempo es ahora y mañana hay que pensar ¿Qué decisión tienes pensado tomar? Puede reciclar y a tu prójimo ayudar Dale la mano al caído y se pueda levantar Rescata los valores y las cosas de verdad La violencia en el cole, nada te ayudará Esto no es una novela, es la vida de verdad Abre los ojos, tienes oportunidad Se puede respetar a tu mamá y a tu papá Y vivir feliz, con toda tranquilidad De que en gran orgullo, seremos a los demás Promoviendo el respeto y la unión familiar Dale la mano a tu amigo y a tu vecino Caminemos juntos, cambiando nuestro destino Logrando una juventud, fresca y diferente Siendo pura vida, siendo buena gente Yeah Tony Bunkada Imitándote A que sigas en el cole estudiando Ah Estudia Esto es para disfrutar con los compás en el cole No puedes desestar el tiempo De hablar, de reír Y vacilar, de triunfar Ni de una meta Alcanzar No desperdices el tiempo Estás corriendo No te eches para hablar ¿Qué está sucediendo? Tienes en tus manos Una oportunidad Quédate en el cole Lo mejor es estudiar Éxito No es andar en la calle Finge que todo es bueno No es el detalle La troca que el alcohol Nada te dejarán Pero los estudios Tu pues te serán Respeto no se gana Con arma y el cinturón Se gana con estudios Valentía y dedicación Presta atención En secreto En la educación En el cole Inicias Tu profesión Un, dos, tres La B Éxito Demuestra lo que sabes Obtener conocimiento La torcha ilumina Tu mente alternativa Estudios y el camino A la vida positiva Un, dos, tres La B Éxito Demuestra lo que sabes Obtener conocimiento Con la torcha ilumina Tu mente alternativa Estudios y el camino A la vida positiva Rescata los valores Y las cosas de verdad La violencia en el cole Nada te ayudará Esto no es una novela En la vida de verdad Abre los ojos Tienes oportunidad Se puede respetar A tu mamá Y a tu papá Y vivir feliz Con toda tranquilidad De que en gran orgullo Seremos a los demás Promoviendo el respeto Y la unión familiar Dale la mano A tu amigo Y a tu vecino Caminemos juntos Cambiando nuestro destino Bienvenidos a estos pueblos que unidos están Es que a tu mamá Es que a su santana Mora y puriscal Te recibe Con su amistad Juegos deportivos 2011 Viviremos con mucho fervor El deporte es vida Sana diversión Disciplina, lucha y pasión Ven que vamos a vivir Momentos de pasión De lucha y de ilusión Ven que vas a disfrutar También vas a soñar El triunfo alcanzarás Ven que vas a conseguir Con fuerza y voluntad Las metas a alcanzar Vas a triunfar Juegos deportivos 2011 Como nunca los disfrutarás Es que a su santana Mora y puriscal Siempre los vamos a recordar Ven que vamos a vivir Momentos de pasión De lucha y de ilusión Ven que vas a disfrutar También vas a soñar El triunfo alcanzarás Ven que vas a conseguir Con fuerza y voluntad Las metas a alcanzar Vas a triunfar Juegos nacionales Juegos nacionales Es que a su santana Mora y puriscal Con disciplina y esfuerzo Estos juegos disfrutarás Juegos nacionales 2011 Es que a su santana Mora y puriscal Siempre los vamos a recordar Estos juegos de la amistad Juegos nacionales 2011 Es que a su santana Mora y puriscal Momentos de lucha De esfuerzo Vengan todos a participar